Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Sean cordialmente bienvenidos a otro lunes de Hashtag Curioseando con Arlene. En el día de hoy les traigo el video que se titula las más horribles y vergonzosas citas que contaron los usuarios de Twitter. La mayoría de nosotros ya sabemos lo que es Twitter, una aplicación que realmente se ha convertido en un diario para muchas personas porque ahí se publica todo, todo lo que tú estés pensando en el momento. Por ejemplo, tú estás deprimido y le digo, ay no hace falta fulano, lo publica, ay tengo hambre, lo publica, ay quiero ir al baño, lo publica. Así es señores, así que está toda la gente hoy en día, el Twitter es el diario. Si tú quieres saber lo que la persona está pensando, ve a Twitter. Si tú quieres saber lo que tu famoso favorito está pensando, ve a Twitter, que ahí se publica todo. Entonces, en el día de hoy yo estaré contando historias vergonzosas y horribles que le han pasado a algunas personas y lo han publicado en Twitter. No voy a decir quién es porque eso es algo privado, tú sabes, y yo no quiero meterme en problema con nadie. Realmente no voy a decir nombre, ya ustedes saben por qué, son cosas pegadas, yo no quiero meterme en polémica con nadie, ustedes saben. Empecemos con el video, vamos con la primera. Una vez llevé a una chica a una pizzería local para la primera cita, cubrió su trozo de pizza con una capa de ajo en polvo. Me miró y dijo, esto es por si tenías planeado besarme más tarde. Señores, ¿qué le podemos decir a este muchacho? Mira, ahí no hay nada que buscar. Bueno, vete por otro lado, recoge tu péfere y intenta en otro lado. Esa tipa tenía coj... Es una mala palabra. Esa tipa tuvo valentía para hacer eso porque ¿quién se atreve a hacerle eso, no? No sé. O sea, de esa forma, señores, que no se hace. Tú le dices, mira, mejor tú lo hubieras dicho, mira, yo no quiero nada contigo, no te hago ilusiones. Y ya, tú no tenías que hacer eso. Depende también de cómo era el muchacho, tú sabes. Si el tipo era muy playboy, como muy juguetón, con la mujer, tú sabes. Ahí sí, ahí sí te lo acepto. Oiga, gueta. Conocí a una chica en una cita a ciegas. Durante toda la noche, ella no dijo una palabra. Terminó la cena y se fue. Dime, dime. Y cuando revisé mi teléfono, encontré un mensaje de la chica que decía que no iba a poder ir a la cita. ¿Y con quién demonios cené? Dijo el muchacho. Primeramente, esa tipa lo que se estaba aprovechando de la cena. Ella dijo, yo tengo hambre, yo me voy a quedar aquí aprovechando que la tipa no va a venir. Pero, realmente, ¿quién se queda con alguien cenando que no dice absolutamente nada? O sea, ustedes pidieron comida, se quedaron ahí a sacar la trajera, ¿verdad? Porque es un proceso pedirla, que te la traigan y comértela. Y, en verdad, ella no dijo ni una sola palabra y tú tampoco dijiste nada. Como que, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Esa está como media rara, la verdad. Próxima. Dice, puso su teléfono sobre la mesa y lo cubrió con una bolsa de plástico. Cuando le pregunté por qué lo hacía, respondió que el gobierno siempre escuchaba. Esa tipa lo que te lo cae, yo me paro y ahí me voy. Cuando tenía 21 años, llevé a una chica a un restaurante caro. Tomé una carta de vinos y pedí el vino número 178. El camarero me susurró al oído, ¿sabes qué es el precio, verdad? Qué vergüenza pasó ese muchacho. La vergüenza la pasó dependiéndose de la chica que había ido a un restaurante caro y había pedido vino. Si no, si la chica no había ido a un restaurante caro antes. La vergüenza la pasó con el camarero y no con ella. Ella dijo que estaba feliz de que no pareciera un asesino en serio. Yo respondí, las apariencias engañan. A esta yo digo que el que busque en cuenta. ¿Para qué tú le dijiste esto? Dime, ¿pa' qué? Y nunca volvieron a ver. Al final de la noche, en lugar de abrazarme o besarme, me dio los cinco. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad, ella fue a esa cita sin ninguna intención. Si te dio los cinco, ¿qué te quiere como amigo? Frenson. Frenson, Frenson, Frenson. Me encontré para almorzar con un chico que estornudaba sin cerrar la boca. Cuando volvió a estornudar sobre mi comida, dijo, entiendo que ahora esto es mío. Y empezó a comerse mis papas. Yaqueros. Yo lo bloqueo, bloqueado, bloqueado, bloqueado. Oigan esto, señores. Qué perro. Fuimos a un restaurante. Él iba al baño y salía a hacer un llamado todo el tiempo. Esto me parecía extraño. Y entonces el camarero me dijo, ¿sabes que ahora está en aquella mesa con una rubia, verdad? Resultó que él tenía dos primeras citas al mismo tiempo. Señores. Por cosas como veces que las mujeres tratamos mal. Algunas mujeres tratamos mal, los hombres. ¿Por qué? No me entiendas. Nada, tú lo que tienes es que darle banda a ese tipo ya. Hay mejores hombres en esta vida. Dale banda. Pero él tiene pantalones para tener dos mujeres en el mismo restaurante. Pero el camarero lo chivateó. Le salió el tiro por la culata. Robó mi billetera. Y luego me atropelló con el auto cuando yo estaba tratando de recuperarla. Recibió tres años de prisión. Ese es lo que quería era cuarto. Él quería cuarto. Él dijo, déjame llevarla para una primera cita. Le robo su cartera. Pero atropellarla. Eso fue demasiado ya. Señores. Señores. Uno tiene que conocer a la gente bien antes de salir. Que se supone que la primera cita es para conocerla. Uno no sabe a lo que uno está yendo. Un chico accidentalmente me envió un mensaje en lugar de a su amigo. Escribía sobre cómo iba la cita. Dijo que lamentaba haberme invitado. Pasamos el resto del viaje en un silencio incómodo. Y cómo no. Yo me imagino que ese tipo estaba muriéndose. Ahí como que mira el que nada. Ay, no señores. Ay, no señores. Eso no se hace. Pero bueno. Eso es algo que le pasa a todo el mundo. Que tú quieres enviar los mensajes a alguien y se le mande otra persona. Lamentablemente se le envió a la misma persona con la que él estaba. Pasando el rato. La primera cita. Pero yo digo que lo que él debía hacer fue aclararle la cosa y decirle. Mira, esto no está funcionando. A él no me gusta lo que está produciendo. No me gusta. Sí, ya. Ya, yo pensé que tú ibas a hacer de otra manera. No tiene por qué hacer eso, señores. Hay que ser sincero en esta vida. Ya, sí. Si tú no. Si ella no te gustó, díselo. Y ella lo va a superar. Porque hay demasiada gente en este mundo. Señores, no se ahogan en un vaso de agua. Me llevó a un bar. Después de que yo bebiera un par de tragos. Dijo que él no bebía. Porque solo las personas poco inteligentes beben alcohol. Yo me pregunto. ¿Para qué tú la llevas a un bar en la primera cita si tú no bebes? Dime. Entonces, ahí mismo le dijo bruta a la muchacha. Porque dijo, poco inteligentes. Solo las personas poco inteligentes beben alcohol. Última historia. Estaba esperando al chico con quien tenía que encontrarme en un restaurante. Vino el camarero. Me preguntó. ¿Qué iba a beber? Pedí un vino. Él trajo la orden. Se sentó enfrente. Y me dijo. ¿Tienes una cita conmigo? Acabo de terminar el turno. Esa persona fue muy práctica. Le dijo. Él dijo. Yo tengo una cita contigo. Pero no voy a poder llegar a tiempo. Entonces, ven a mi restaurante. Tenemos la cita aquí. Ya cuando yo terminé mi turno. ¿Verdad? Pero lo que ella no sabía era que él era camarero. Entonces, ahí ella se enteró. Muy práctico. La persona. Que la invitó a la primera cita. Y bueno, brecheros. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que les haya pasado algo rarísimo en la primera cita? La verdad que a mí nunca me ha pasado. Mi vida amorosa no es muy interesante. No olvides de suscribirte. Darle like si te gustó. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Gracias por acompañarme en otro lunes más de Hashtag Curioseando con Arlene. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.